de las noticias. La campana y dos placas conmemorativas fueron robadas de la estatua y monumento del santo hermano Pedro en diferentes fechas. La obra es del maestro Rodolfo Galeotti Torres. Los autores del ilícito estarían vinculados al robo de metales para volverlos a fundir o venderlos a coleccionistas. La plaza a la paz fue inaugurada el 16 de julio de 1986 y la estatua tuvo un valor de 35 mil quetzales. Mutilaron una de sus manos. Vamos a cambiar de tema, un tema muy fuerte. Tres hermanas fueron encontradas muertas en su habitación en aldeas Shejolón, Patsum, Chimaltenango por posible intoxicación. El hecho causó conmoción entre la población ya que se trata de una familia trabajadora. de personas intoxicadas. Al lugar se manda la unidad RD-19 con paramédicos sabor. Llegando al lugar se constata que se tratan tres féminas. De nombre Rufina Kuy-Rakek de 18 años, Josefina Kuy-Rakek de 15, ahora Kuy-Rakek de 12. Presuntamente posiblemente esas personas fallecimiento haya sido por intoxicación. Debido a la magnitud del hecho y por ser solidarios, los vecinos suspendieron sus labores agrícolas y también las clases escolares. Asimismo, algunos colaboraron con dinero en efectivo y otros con granos básicos para ayudar en algo a sufragar los gastos funerarios. Nosotros compramos los dos libros de pescado esos. Por ejemplo, ya se amaneció por las seis menos cuarto por ahí. Ellos estaban en cargo de abrir la tienda y no se levanten. Entonces, mi esposa se levantó y tocó la puerta. Nadie la volvaba a abrir la puerta. No se abre la puerta. Yo busqué mi llave y abrí la puerta y ya estaba muerto. Dos, tres. Fiscales del Ministerio Público, agentes de la Policía Nacional Civil y líderes comunitarios tuvieron que dialogar con el padre de las víctimas, ya que él no quería que fueran trasladadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para determinar las causas reales de la muerte de sus hijas. Desde Chimaltenango por una Guatemala en paz, reportó Víctor Chamalé, noticiero Guatevisión. El informe de la Contraloría sigue generando problemas dentro del Ministerio de Salud. Este jueves renunció el director del Hospital General San Juan de Dios, Juan Antonio Villeda, argumentando su inconformidad con los procesos de compras. El director del Hospital Rusbe, por su parte, presentó hoy una denuncia contra los auditores de la Contraloría, argumentando abuso de autoridad en la elaboración del informe. Las víctimas fueron identificadas como Soyla Araceli Chiroi Jordán, de 43 años, y su hijo Humberto Steven Barrios Chiroi, de 23, originario de San Martín, Zapotitlán. Según familiares, ambos regresaban después de pagar la cuota de un préstamo en un banco. Si lo llamamos y no contestaba, y solo sonaba y sonaba el teléfono, pero nunca contestaron. Cuando supimos que eran ellos, mi abuelita se puso mal, comenzó a llorar y yo también. Entonces en la casa comenzamos a buscar quién nos trajera. Cuando vimos a un conocido que venía en carro, nos trajeron el cabal. Eso es mi mamá y mi hermano. La PNC indicó que el piloto del vehículo fue identificado como Jorge Santiago Marroquín Escobar, originario de Ocó, San Marcos. Según informan que venían de San Martín hacia el departamento, donde el vehículo los colisionó dándose a la fuga. La maestra trabajaba en un centro educativo privado y su hijo se había graduado de maestro, pero mientras encontraba trabajo como docente, abrió un café internet en San Felipe, Retauleu. Sí, solo ahí dio varias veces clases en el INED. Ajá, espérame. Es maestro de educación primaria también, pero atendía un internet que se tiene ahí en la casa. Por una Guatemala en paz, reportó desde Retauleu para Noticiero Guatevisión, Rolando Miranda. ¿Qué tal amigos televidentes? Muy buenas noches. Un placer estaros acompañando, como siempre, para informarles lo más relevante del deporte. Comenzamos con las nacionales. El recién ascendido Siquinala confirmó la contratación de sus primeros dos refuerzos para la apertura. Un defensa mexicano, además de un volante hondureño. Asimismo, ratificaron al entrenador. El recién ascendido Siquinala confirmó los primeros refuerzos para la apertura 2017. Un defensa mexicano, además de un volante hondureño, son los primeros extranjeros. César García y Luis Rodas estamparon su firma con el club. García finalizó la temporada con Carcha, con quien perdió la categoría. Rodas también jugó con Carcha, pero su último equipo fue Zacachispas. Asimismo, el entrenador nacional César Balcárcel continuó al frente. Esta semana dieron inicio a los trabajos de remodelación del estadio. Un nuevo acceso, además de algunas mejoras en los graderíos. De esta forma podrán jugar sus partidos en Liga Nacional para la apertura. Carlos Dardón, alcalde municipal y presidente del equipo, confirmó además que la ficha del equipo no está en venta. Este día Comunicaciones hizo oficial el regreso de su goleador argentino, Emiliano López. López retorna luego de su paso por el fútbol de Venezuela. Treinta goles anotó el Cololo López en los dos torneos donde jugó con los cremas. Xuchite Peques fue el equipo con el que se dio a conocer en nuestro país. Emiliano se une a los costarricenses Manfred Russell y Eric Scott, y nuestro monje y además de Marvin Ceballos, como los cinco refuerzos para esta temporada. Xuchite Peques anunció la vinculación de dos jugadores más. Además, el cambio de algunas áreas de la gramía del estadio Carlos Salazar hijo. Mientras tanto, Huastatoya contrató a un volante colombiano. Xuchite Peques confirmó la vinculación de dos jugadores más para el próximo torneo, Billy Torres y Brian Menéndez. Torres es volante de contención y llega procedente del Xelacumbre Camposeco. Además, se dio a conocer en la Liga Nacional con el Deportivo Mictlán. Menéndez es defensa de 22 años. Su último equipo fue Sacachispas de la Primera División. Asimismo, esta semana la dirigencia inició con los trabajos de cambio de gramilla del estadio Carlos Salazar. Aunque no se removerá el 100% a la misma, la prioridad es reemplazar las áreas más afectadas durante el presente certamen. La gramilla que se está usando es tipo bermuda. Adicional, el estadio contará con dos viveros de 50 metros cuadrados. Huastatoya confirmó la contratación de un nuevo refuerzo extranjero. Además, la renovación de cuatro jugadores más. El volante colombiano José Corena ya se encuentra en el país. Corena formó parte en los últimos años del Deportivo Jocotán. Así mismo, la renovación de cuatro jugadores más. Otto Ramos, Jonathan Estrada, Víctor Uriel y Mario Vázquez seguirán por lo menos una temporada más. El subcampeón hasta el momento ha contratado cuatro jugadores. Luis Tatuaca, portero que llega de petapa. El delantero Luis Martínez de Chalajú. Además de los volantes ofensivos, Diego Álvarez y Kevin Bordón, ambos del Comunicaciones de la Primera División. Concluimos el deporte nacional y es momento de la pausa comercial. No cambia de sintonía, ya volvemos.